Buenas tardes amigo Ricardo, mire ya nos llegaron los cintitos estos que mandamos hacer, mi hermana le mando hacer estos y es la segunda vez que le mandamos hacer y están extraordinarios en precio y en entrega. Nosotros pensamos que unos dos meses y nos los entregó en 20 días, nada más en 20 días. Están hermosos, aparte muy muy buen precio y con toda la confianza del mundo, toda la confianza del mundo, porque quedaron extraordinarios, muy muy buen precio y mucha calidad y mucha seriedad. Usted es una persona muy seria en sus trabajos.